El Foro Nicaragua Vulnerable se enmarca en la crisis del medio ambiente y la búsqueda de la sostenibilidad del desarrollo posterior al COVID-19, por lo que plantea las siguientes propuestas. Nosotros estamos proponiendo, primero, incrementar el tema del autocuido, porque no se ha vencido la pandemia. El segundo, el ajustar el accionar de nuestras organizaciones hacia las cosas más previsibles en términos del manejo de la sostenibilidad. Y tercero, el dedicarnos a las cosas esenciales. Nos parece que los niveles de prioridad deben estar puestos en las cosas más esenciales para la subsistencia en este momento. Nos parece que hay cosas muy claras, la salud, la seguridad, hay problemas de seguridad pública. Nos parece que hay que gestionar los riesgos de una manera distinta. La gestión de riesgos, como la hemos venido haciendo, realmente no se corresponde con las nuevas realidades. Estamos proponiendo que a nivel territorial, a nivel local, haya organización y fuerzas conjuntas que se junten los esfuerzos para tratar de cuidar mejor el ambiente y, por ejemplo, generar y cuidar más el agua, cuidar el medio ambiente y los recursos naturales con la participación de los sectores, de los territorios y con los sectores más vulnerables, que son los que siempre han estado dispuestos a mejorar el manejo del ambiente. Víctor Campos, director del Centro Humboldt y de la Alianza Nicaragüense ante el Cambio Climático, afirmó que a raíz de la crisis económica y por la pandemia, las organizaciones que defienden el medio ambiente han disminuido, peor aún, si se aprueba la ley de agentes extranjeros. En general, ha habido una disminución de los recursos. Se sabe que muchas organizaciones incluso han tenido que cerrar. Afortunadamente, bueno, desafortunadamente era para todos. Algunas que sobrevivimos, ¿verdad?, pero realmente no en las mejores condiciones. Lo otro es de que se han debilitado las plataformas a donde nos juntamos para resolver problemas. Porque estos niveles de restricción indiscutiblemente desincentivan a la cooperación internacional para poder manejar recursos con organizaciones que están, digamos, vistas como agentes extranjeros en su propio país. Entonces, nos parece que ojalá que nos equivoquemos, pero nos parece que el flujo de recursos que fluya para las organizaciones como las nuestras van a disminuir desafortunadamente. Para Noticias 12, Castalia Zapata.